Nos encontramos hoy aquí en la nave que da servicio a la recogida de residuos y limpieza viaria dando inicio a unas obras de acondicionamiento. Pues eran unas instalaciones que no disponían de las condiciones mínimas para el trabajo diario. Desde el primer momento que entramos en el equipo de gobierno esto fue una prioridad y así se le ha dado trámite. Unas actuaciones que van a suponer una mejora y un acondicionamiento total de la instalación eléctrica. También se va a renovar la parte del alumbrado y como actuaciones principales y más importantes tenemos toda la renovación de la parte del lavadero y del foso de la barredora. Así como también era imprescindible, puesto que no cumplía la normativa, instalar toda la protección contra incendios. Estas son las actuaciones principales que se van a llevar a cabo y que el plazo de ejecución será de aproximadamente unos tres meses y que ha sido algo fundamental e imprescindible desde que entramos en el equipo de gobierno para que esta nave y estas instalaciones dispongan de las condiciones mínimas para el trabajo diario.